Es punto bom Se le va a costar a los rivales poder sacar algún punto acá Así que trataremos de estos dos últimos partidos que nos quedan de visita Poder sumar porque es la idea como para seguir peleando ahí arriba Sabemos que todavía a pesar de que dimos un tropezón Sabemos que las posibilidades siguen y que obviamente no vamos a bajar los brazos